Es también una alegría, es como si nos conociéramos hace un millón de años y la verdad es que lo único que hemos hecho es intercambiar unos correos electrónicos, le hice una entrevista en un canal colega, ¿verdad? Y de ahí surgió un nexo muy particular que a mí obviamente me alegra muchísimo y me emociona mucho, pues saber que hoy él está acá, ¿no es cierto? Porque aquella vez habíamos hablado por Zoom, es interesante, es bueno, etcétera, pero no es lo mismo, ¿no? Además tomando en cuenta que lo tuvimos que hacer madrugar para hacer ese Zoom, porque él estaba viviendo en ese minuto, estaba en ese momento en España. Él sigue viviendo en España, prontito va a retornar para allá, nos va a contar los detalles, pero hoy está aquí, aquí en Bolivia, aquí en La Paz, y realmente es una alegría muy, muy grande para nosotros poder recibirlo aquí en nuestro espacio. Quiero agradecerle, pues, sinceramente y, pues, manifestarle así, sin ningún tipo de ambaje, nuestra emoción. Diego Vilela. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, gringo, como dices, es un placer verte ahora en persona y, nada, agradecido por la invitación y con ganas de hablar de fútbol, ¿no? Seguro que sí. Vamos a hablar de fútbol, pero además de fútbol estoico, porque así es justamente como se llama este material que preparó Diego, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de verlo, de seguirlo, es realmente muy interesante, un buen día nos llegó allá cuando estábamos en otro canal, nos llegó una notita justamente firmada por Diego y me decía, gringo, te paso este libro para que lo revises y veas, y a partir de eso justamente hicimos luego la entrevista, desarrollamos un poco la idea y, obviamente, enterados de que Diego andaba por acá, dijimos, no, pues, ahora es cuando tenemos que invitarlo. A ver, hablemos algunas cositas generales de tu vida antes de entrar al detalle del texto y lo que haces. Entonces, tú estás viviendo en España, lo dije bien. Sí, sí, ahora mismo sí. ¿Cuándo fue que decidiste irte a España? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue tu vida? Cuéntanos un poquito así para que la gente entienda. Claro, yo lo, a ver, lo tenía decidido ya desde el 2010, para ser sincero, cuando gana España el Mundial, porque siempre quise ser entrenador, pero, bueno, como es, ¿no? En Bolivia tenía que estudiar antes la carrera, ¿no? Estudié Derecho aquí. O sea, por imposición de los viejos, me imagino. Sí, sí, porque tenía que cumplir. Y el fútbol, todo bien, pero el señor primero saque una carrera. Una cosa así. Eso es. Caramba. Eso es. Y, bueno, yo siempre tuve la idea de irme, entonces llegó, me fui el 2016. El 2016, bueno, llego a España, voy a estudiar la carrera de entrenador y, no, y al final se me han ido dando las oportunidades y me he quedado por ahí, por ahora. ¿Dónde estudiaste la carrera de entrenador en España? En una institución que se llama CENAFE, porque allí tú puedes estudiar por el federativo o el académico y tienen la misma validez. ¿Ya? Ajá. Por ejemplo, aquí en Bolivia dan la misma, las asociaciones te dan lo mismo, académico y federativo, ahí no, es diferente. Ajá. Ah, correcto. Terminaste tu carrera como entrenador. Eso es. ¿Y qué hiciste? ¿Cuál fue tu primer trabajo, tu primera experiencia? Mi primera experiencia ahí fue al llegar a los seis meses, que fue en un barrio que de hecho es muy popular, ahí en Madrid, que es Villaverde, que de ahí hay muchos artistas de flamenco y demás, es interesante porque hay mucha migración. Ya. Y, bueno, fue mi primera experiencia y cambia todo, ¿no? La cultura, porque al final el fútbol es un fenómeno cultural. Y cómo te expresas con ellos, ver niños que ese tiempo tenían 12, hablar de dónde eres, te preguntan y es bonito, ¿no? Vas experimentando cosas y, bueno, España la verdad me ha tratado siempre bien, no tengo ninguna queja. Correcto. ¿Dónde has trabajado en estos últimos años? ¿En qué instituciones? Estos últimos años he trabajado en San Sebastián de los Reyes, Meca de Arribas, en el Atlético de Madrid y, bueno, y el último club es Isoba de Castilla y León. ¿Tú dijiste? Sí, ya es en otra comunidad. Correcto. Tú dijiste Atlético de Madrid, así muy rapidito, pero ¿cómo fue eso? A ver, contanos. ¿Estaba el Cholo Simeone ya en el Atlético de Madrid? Sí, sí, el Cholo Simeone. ¿Y qué tuviste la posada de estar con él? Sí, en las fiestas de Navidad. ¿Mira? Sí, hay fiestas de Navidad y ahí va el equipo, ¿no? Ellos tienen como su fiesta privada y después están con, bueno, con los terrenales como nosotros, ¿no? ¿Y qué hiciste concretamente en el Atlético de Madrid? ¿Cuál fue tu trabajo? Yo empecé como entrenador de una sub-12 femenino. ¿Sub-12 femenino? Sí, eso es. Y después, bueno, ese mismo año trabajé también en el Departamento de Captación de Talento, ya mixto, y al siguiente año fui coordinador de metodología de toda la cantera. Y, bueno, sí, yo, a ver, el Atlético de Madrid me lo ha dado todo y estoy muy agradecido. Es un club que, bueno, lo llevo muy adentro. Sin duda. Ahí estamos viendo justamente algunas imágenes de Diego. ¿Ahora mismo dónde estás? Ahora no estoy en un club. Por ejemplo, ese es mi último club que entrenábamos. Esa es la ciudad deportiva de Las Rosas. Es donde entrenan la selección de España. Que era un proyecto muy bonito porque... ¿Son categorías menores? Sí, pero esa es sub-19 junio nacional. O sea, es competición máxima. Todos esos chicos tienen representantes. Hay muchas cosas ya del medio, ¿no? Es ya negocio esa categoría. ¿Cómo sub-19? Es porque, por ejemplo, en España hay ocho categorías en juvenil. O sea... ¿Ocho? Sí, claro. Están los tercera, segunda, regional, depende de la comunidad. Y ahí están, claro, los que metes a tus hijos para que se distraigan, ¿no? Pero mientras más la categoría es más alta, la competencia cambia, los horarios de entrenamiento cambian, algunos pueden, por ejemplo, en el Real Madrid entrar en la mañana, porque esos chicos ya tienen colegios convenidos. Cambia todo. Ya en juvenil nacional y división de honor ya son chicos que van a ser profesionales, la mayoría. Entran ya en una categoría tercera, segunda división o primera. Pero ya están ahí, ¿no? De acuerdo. Recuerdo la vez pasada cuando charlábamos un poco, tratando de desentrañar. ¿Cómo es que los españoles tienen tal cantidad de figuras que van apareciendo? ¿Se jubilan unos, aparecen otros? Muchos jóvenes, 17, 18 años, ya debutando en los grandes equipos de Madrid, de Barcelona o de otros puntos de España. Caramba, ¿cómo funciona todo eso? ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo empezaron? ¿Qué han hecho bien ellos? Y claro, un poco es inevitable, ¿no es cierto, Diego? Hacer la referencia a lo que pasa aquí en nuestro medio. Claro. ¿No? Es odioso compararse. Las comparaciones son generalmente odiosas. Pero digo, hay ciertos parámetros, ciertas referencias que te indican que algo han hecho bien ellos y quizás algo no estás haciendo bien tú, digamos, en el caso de Bolivia. Claro. Yo, yo es algo que lo, lo he querido estudiar porque siempre mi objetivo máximo ha sido volver, ¿no? A Bolivia a cambiar esto, ¿no? Pero sé que no es una persona, tiene que ser un grupo de personas. Pero España tiene un proceso bastante interesante que hasta las Olimpiadas no ganaba nada. Hasta las del 92, ¿no? ¿De Barcelona? Sí, eso es. Exactamente. Y cambia toda la metodología de trabajo en todos los deportes. Empiezan a invertir más, empiezan a crear, por ejemplo, hay polideportivos más que casas. A veces tú ves, la gente tiene la posibilidad de entrenar. O canchas. Sin tener dinero, ¿no? Ir a gimnasios, piscinas, todos los deportes que te puedas imaginar. Entonces, empieza ahí el proyecto, pero también cambia la mentalidad del español. Porque nosotros ahora, yo, por ejemplo, lo vemos como un país gigante, ¿no? Top. Está entre los mejores del mundo. Pero a veces también les da esta mentalidad de que no se la creen. No se la creían, no se la creían. Y ahora sí, en el fútbol masculino. Pero cuando yo llegué al fútbol femenino, no se la creían tampoco, el fútbol femenino. Porque decían, no, las alemanas son mejores. ¿Y acaban de salir campeonas? Sí, eso es. ¿Antiallí? Por ejemplo, ahí son dos jugadores que tenían en la cantera. ¿Que trabajaron contigo? Sí, Carmen Sánchez y Sonia Majarín. ¿Que son las campeonas ahora? Sí. ¿Cuándo fue ahora? Hace el domingo. ¿El domingo? No, sí, a Japón. Y, por ejemplo, eso me parece muy interesante para nosotros porque en el fútbol femenino no se lo creían que eran. Yo, como extranjero, veía que ellas eran mucho mejores porque tienen, tácticamente, es muy inteligente la jugadora o el jugador español. Y si a eso le aumentas el poderío físico que ahora están teniendo las jugadoras, son imparables. Y yo apuesto ahora que van a ser campeones del mundo muy pronto, España, en selecciones mayores. De acuerdo, de acuerdo. Volviendo al tema del volumen, tú decías hay nueve categorías. Claro. ¿Cuántos chicos están jugando al fútbol hoy día en España? Aprox. Hay, creo, si no, porque esto lo he sacado para un estudio, creo que hay ochenta mil licencias en toda España. Ochenta mil o cien mil licencias, por ahí. ¿Ochenta mil licencias? ¿Qué sería? O sea, ochenta mil. O sea, jugadoras. Y jugadores y jugadoras. Bueno, ese dato es de futbolistas masculinos. ¿Ochenta mil? Ochenta mil. Claro, entonces, hay competencias de sobra. Por ejemplo, y es algo que aquí nos falla. En La Paz no hay campeonatos de divisiones menores largas. Entonces, es un problema. A ver, estamos hablando de ochenta mil jóvenes niños. ¿Entre qué edad y qué edad? Entre, de seis años a diecinueve. ¿De seis a diecinueve? Sí. Bueno, perdón, de cuatro. ¿Perdón? Cuatro años. ¿De cuatro años? Sí, inician. De hecho, cuando yo llegué, no había esa categoría y la crearon. Porque es tanto la guerra por el talento entre los equipos profesionales que ya están buscando. Se llama chupetines. Los de cuatro les dicen chupetines. Chupetines. Sí. La categoría chupetines. Y, claro, yo escucho esto y me quedo sorprendido, ¿no? Aquí pensando que la carrera de un futbolista debería empezar a los diecisiete, dieciocho, ¿no? Claro. Cuando está terminando el colegio, una cosa así. Claro. Volviendo al tema, esos ochenta mil jugadores aproximadamente, es un número, ¿no es cierto?, grueso, ¿no? Sí. Habrán unos más, unos menos. ¿A qué clubes pertenecen esos ochenta mil jugadores? ¿O no necesariamente son de los clubes que conocemos acá, Real Madrid, qué sé yo, Barcelona? Claro, hay muchos clubes más, ¿no? Entonces, puede haber clubes de barrio, puede haber clubes que ya invierten, por ejemplo, jugadores que tienen su propio club, ¿no? Que ya están invirtiendo en poniendo dinero en esos clubes. Y también, y están estos que son más populares, ¿no? Que son de primera, segunda división, que tienen canteras ya para desarrollar profesionales, ¿no? Y, bueno, y algo bueno que me gustaría decir, porque justamente yo lo estaba analizando, no sé si escuchaste, gringo, que hace unos meses debutó un jugador en Rosario Central muy jovencito y, ¿no? Y metió el gol contra Boca. Así es. Y en Latinoamérica, porque no solo es en Bolivia, yo también he aprendido que tenemos eso, decimos, ah, no, es que en Europa debutan a los dieciocho. Y no siempre es así. Más bien, de hecho, la mayoría que debuta en Europa tiene veintidós, veintiún años. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué no? Es como cualquier carrera. A sus dieciocho años están muy jóvenes. La mayoría no va a debutar a sus dieciocho años. Esos son Messi y algunos, ¿no? Hay un proceso que es la última fase de maduración de ese talento que hay que afinarlo. Entonces, y creo que esa mentalidad nos haría bien. Hablar no de la edad, sino de la calidad, de cómo llegan preparados. Qué bueno. Eso es un buen concepto. Dime una cosa, porque una cosa es que tú tengas ochenta mil niños jugando fútbol y uno se podría imaginar, claro, van a divertirse los niños en vez de que estén comiendo papas fritas viendo el televisor, digamos, es mejor que jueguen al fútbol. Pero no, estamos hablando aquí de competencia. Claro. De competencia. Tú decías los chupetines, por ejemplo. Vamos a suponer, chupetines niños de cuatro años. Sí. De cuatro años. De cuatro años. Que ni siquiera han ingresado al colegio. Claro. Y ya se están peleando los clubes por ellos. Es que es tanta la guerra de talento que ya están captando por ellos. Pero ¿y qué hacen con un niño de cuatro años, por ejemplo? Vamos a suponer, yo tengo mi sobrinito, digamos, que tiene cuatro años y te digo, che Diego, te cuento mi sobrinito, es buenísimo para la pelota. Atrae un rato. A ver, ¿qué hacen? ¿Cómo van avanzando en la carrera de ese niño? A los cuatro años hay que enfocarse en lo individual, ¿no? Sobre todo. ¿Qué sería? Cómo se relaciona él con el balón o ella, ¿no? Cómo se llama la kinestesia, ¿no? Que está, cómo se relaciona con el balón. Hasta con las manos. Tiene que saber moverse. Los niños, al final, tienes que darles un fundamento, unos pilares atléticos, ¿no? Que haga muchos deportes. De hecho, hay muchos estudios que dicen que los niños que hacen multideporte, que no se dedican solo a un deporte, se lesionan menos en el futuro. Por ejemplo, en Holanda les hacen hacer judo a sus centrales. Es así. ¿En el fútbol? Sí, claro. Y canteras de élite, ¿no? Mira. De la Z, por ejemplo, que tenía la oportunidad de conocer, o el Ajax. A los centrales ya de 12 años, judo y otras cosas. ¿Por qué? Porque ellos dicen que simula que esté cuerpo a cuerpo, ¿no? Y es interesante. Son diferentes perspectivas. Correcto. ¿Qué haces entonces con el niño? Primera etapa, entonces chupetines. Ver cómo se mueve con el balón. Es decir, si te das cuenta que tiene dos piernas izquierdas, no sirve, obviamente, ¿no? Lo descartas. A nivel, tal vez, los clubes muy top que tienen la posibilidad de elegir, lo descartan. Pero yo, si soy un club mediano, yo lo trabajaría. Porque al final todo se desarrolla, ¿no? Nadie, pocos nacen sabiendo. Seguro, seguro. Ese niño de cuatro años, por ejemplo, ¿cuál es el régimen de competencia que tendría, por ejemplo? Lo incorporas al equipo, entrena, ¿no es cierto? Entrena. ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, un niño de cuatro años? Uno de cuatro años hasta los diez, entrenan dos veces a la semana y compiten, pero diez meses. Tienen su liga que dura diez meses. O sea, hacen entrenamiento dos veces a la semana. Sí, eso es. ¿Qué tipo de entrenamiento, por ejemplo? Les enseñan a manejar el balón, cómo relacionarse, tirar, pasar, cosas muy básicas. ¿No es dar vueltas a la cancha cincuenta veces hasta que se desmayen? Para nada. Es un poco aquí la idea, ¿no? Claro, claro. Preparación física y los hacen correr a los chicos hasta que se desmayen. Sí, sí, sí. Es que tienen que, ¿con qué se juega? Con el balón, ¿no? Se tienen que aprender a relacionar con eso. Después lo físico lo pueden ir ganando. Obviamente hay que darle, como he dicho, pilares, pero aquí venimos a jugar fútbol, ¿no? Correcto. Estás hablando de dos entrenamientos por semana y competencia durante diez meses. Diez meses. Esa es la diferencia fundamental. Del año, del año, de los doce meses del año, diez meses están compitiendo. Totalmente. ¿Cómo es competir? ¿Qué sería eso? ¿Son campeonatos? ¿Qué hacen? Eso es. Campeonatos, por ejemplo, de lo que más conozco es la Federación Madrileña. Ya. Crea estos campeonatos de chupetines de septiembre, porque empiezan a entrenar ya en septiembre. Perdón, los de chupetines empiezan en octubre, porque, por ejemplo, estas categorías sub-19 empiezan a entrenar ya en agosto, los primeros días. Pero los chiquitos de cuatro ya en septiembre y compiten en octubre. Hasta junio se quedan compitiendo. No para. Es decir, ¿qué sería competir? ¿Campeonatos? Sí, campeonatos largos, ¿no? Campeonatos largos. Es una liga, ¿no? ¿Dónde juegan cada cuánto? ¿Cada fin de semana? Cada fin de semana. Entonces, cada semana están mejorando, 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 fallan, mejoran. Y así es imposible que no salga algún futbolista. Correcto. Esos campeonatos, por ejemplo, de los chupetines, ¿quiénes van a verlos? Ya hay técnicos que están viendo ahí los partidos, diciendo, mira a este chiquito, mira a este otro, mira a esta niña. Están los padres, y las madres, y también todos los captadores, sí. ¿Captadores se les llama? Sí, el trabajo de captación. De hecho, es un departamento muy importante en cada club. ¿Tú trabajaste en eso? Sí. ¿Qué hace un captador? Va a ver todos los partidos que juegan. Por referencia, si te dicen, che, parece que en ese equipo de tal barrio hay un chango que la descose. Entonces, ¿tú vas a verlo? Claro, por ejemplo. ¿O tú vas y ves y dices, a ver, ¿qué hay? ¿Con qué me encuentro? Eso es. Por ejemplo, en el club nos dividimos, éramos 10 captadores, y nos dividíamos las categorías que íbamos a ver. A mí me tocaba cadete y juvenil, que son sub-15 y sub-19, hasta sub-19. Entonces, vas a ver a todos los partidos que puedas, vas a, también tienes referencias, porque se le da a los entrenadores para que te den referencias. Tienes que tener indicadores de rendimiento. Un club serio haría eso. No captas solo porque le parezca que juega bien. Es un poco formal los captadores. O sea, a los cuatro años ya hay captadores o niños que están bajo la mira de los captadores. Ya, y personalmente a mí me parece una locura, pero es que el mercado les pide eso, porque están teniendo una guerra por el talento. De acuerdo. Estamos hablando de cuatro años con ciertas particularidades en la formación del niño. Sí. Que tiene que conocer su cuerpo. Claro. Hacer ciertos desplazamientos. Diego, eso se aprende en esa etapa de la vida. Sí. Si no lo aprendes a los cuatro, de pronto que te lo quieran enseñar a los dieciocho, fue. Sí, se puede, ¿no? Como la mayoría de nuestros jugadores, se nota. Muchos no, la técnica de carrera no la tienen trabajada. ¿Cómo es eso, por ejemplo? Tener una postura correcta al momento de correr. ¿Eso cuándo lo aprendes? Deberías aprenderlo desde niño, a los cuatro o diez años, hasta los diez años. Pero después se va a aprender. No es que no. Lo que pasa es que el futbolista es como nosotros, ¿no? Podemos ir al gimnasio y aprendemos cosas. Pero ellos están compitiendo. Tienen que ganar. Ese es el problema, ¿no? El que el fútbol no te espera. Ya en el rendimiento. Bueno, estamos hablando, por favor, quiero volver sobre este concepto. Estamos hablando de chupetines. O sea, chiquitos que hace poquito han dejado el chupete. Me imagino que debe venir un poco la cosa. ¿No es cierto? Que dejaron el chupete y ya le están dando a la pelota, ¿no? Cuatro años. Después, ¿qué viene? Digamos, un niño cuatro años. Esa es una primera categoría. Sería la más básica, digamos. Sí, esa es la más. Después, ¿cómo sigue la cadena? ¿Va para cinco, para seis? ¿Cómo van haciendo la carrera? Son por dos años. Por dos años. Esa es chupetín, prebenjamín, seis. Benjamín, alevín, sí, infantil, cadete y juvenil. Juvenil ya es... Dieciocho. Sí, hasta diecinueve. Hasta diecinueve. Sí, diecinueve años. Entonces, bueno, en esos años se decide su futuro. A ver, yo creo que no es, y lo ligo con el diario, creo que no es lo más importante si son futbolistas profesionales. Es que aprenden, porque la mayoría no lo va a hacer. Hay un concepto también que yo veo, que hay una creencia que por ser juvenil del Real Madrid o del Atleti vas a ser futbolista, y no es así. La mayoría no lo va a hacer, porque es muy complejo ser futbolista. De acuerdo. El otro día hacía un cálculo, también recuerdo en la entrevista, y quiero volver al mismo escenario. Tú hablabas de un universo de 80 mil niños, desde cuatro años hasta los 17, 18 años, ¿no es cierto? Con la ilusión, con la esperanza de decir, yo quiero ser el próximo 10 del Real Madrid o el próximo 8 del Barcelona, etcétera. ¿No es cierto? Ese es el sueño que alienta esta carrera. ¿Cuántos consolidan ese sueño? De esos 80 mil en este minuto, ¿cuántos realmente llegan a debutar, por ejemplo, en el fútbol de primera división en España? De primera no tengo exactamente el dato, pero sí de profesional, que ya sería en tercera división, tercera, segunda, primera. Ya viven del fútbol, ¿no? ¿Cuántos? Es uno de tres mil niños en la Federación Madrileña. A ver, ¿otra vez la cifra? Uno de tres mil. O sea, uno de tres mil. Sí, que llega no a primera, tal vez, ni lo conocemos, pero está en tercera división, ¿no? Entonces, claro que puede estar ganando mil euros, ¿no? Mil doscientos, pero ya come de eso. Pero uno de tres mil. Sí. Ese es un dato muy revelador. Eso da la pauta, sin duda, del nivel de competencia que hay allá, ¿no es cierto? Y eso explica, obviamente, cuando, por ejemplo, de la cantera de Madrid o de Barcelona, de Atlético, de Español, de cualquier equipo, Valencia, etcétera, aparece un jugador debutando, ¿no es cierto? Eso es. Ha tenido que hacer toda esa carrera, desde los cuatro, desde que era un chupete, hasta hasta... Hasta que tomó cerveza. Claro, claro, claro. Totalmente. Hasta que festejaba los títulos. Sí, es así. Miren, a buen entendedor, pocas palabras. Hasta casi daría ya pereza preguntarle, ¿y por qué en Bolivia estamos tan mal, no? Es decir, esto explica, evidentemente, muchas cosas, ¿no? Sí. Esto explica muchas cosas. Sí, lamentablemente. Todo este mundo, este mundo que estás describiendo ahora de España, presumo, se repite en Países Bajos, se repite en Alemania, se repite, qué sé yo, en Francia, en Italia, en los grandes campeonatos o torneos de, o diríamos, prácticas de fútbol a nivel internacional. Claro. ¿Es así? Se repite con particularidades, ¿no? Porque cada país tiene su política, cada club también su política de desarrollo de talento, pero sí, se replica. De hecho, Holanda es uno de los Países Bajos, mejor dicho, es uno de los países top de desarrollar talento. De hecho, viven de eso, de vender jugadores. Entonces, desarrollan a un nivel brutal. Yo, tal vez mucho más que España, algunos clubes. Correcto. No es necesario ser muy genio para darse cuenta que, evidentemente, nuestro talón de Aquiles, nuestra gran debilidad es la formación. No tenemos divisiones menores, no tenemos canteras, como llegan allá. Sin duda. Sin duda. Hay que profesionalizar todo. Todo en los clubes. Todo, ¿no? Necesitamos mejor en todos los departamentos. ¿Alguna experiencia que te llame la atención de Bolivia después de haber visto todo aquello? Perdón, voy a hacer mejor en orden las preguntas. Cuando tú decidiste ser entrenador, no intentaste trabajar acá. Te fuiste directamente a España. Yo solo estuve tres meses en un equipo de segunda, que es el 12 de octubre. ¿En el alto? No, no. Aquí en... ¿Cómo se llama? Por... Por Mallaza. No es Mallaza, pero ahí hay un campo. ¿Que lo dirigiste? No. Fui segundo entrenador. Estaba empezando. ¿Ya? Y era con Lucho Montellano, de hecho, que ahora estaba por Tarija, creo. Correcto. Él era el técnico, digamos, si tú eras una suerte de asistente. Sí, sí. Y estaba ahí aprendiendo. Fue tu única experiencia. Mi única. Pero eras un hombre de fútbol, te gustaba el fútbol, estabas empapado de todo, sabías cómo funcionaban las instituciones. Sí. De pronto, cuando te fuiste a España y te encontraste con esa organización que hay allá, me imagino que hasta atónito. Claro. Y, eindefectiblemente, comenzaste a comparar. Claro, totalmente. Y ahí empezaste a sacar conclusiones y decir, con razón. Claro, claro. Con razón. De lo que conoces ahora en Bolivia, evidentemente estás en España, pero me imagino que haces seguimiento del fútbol nacional. Sí, 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 totalmente. ¿Quién crees tú que tendría el modelo más cercano o estaría haciendo algún camino a tratar de acercarse a aquello, aquí en Bolivia? ¿Hay alguien que esté haciendo más o menos un camino medianamente correcto? Yo creo que hay proyectos interesantes, como primero el Bolívar, que está ahora con lo que ha llevado sus academias a Santa Cruz, y la inversión que está haciendo creo que es bastante interesante, de lo más interesante. Y también está el Semillero, que es otro club en Santa Cruz que tiene muchos ya en la liga. Semillero se llama. ¿Quién trabaja esto? Eduardo se llama el presidente del club. Semillero, así tal cual. Semillero se llama. En Santa Cruz, muy poco difundido. Y tiene muchos futbolistas en la liga, profesionales. Entonces, de hecho creo que el Ampe ha entrenado ahí. Y también está el proyecto Bolivia 2022, que es un proyecto top para Latinoamérica, no solo para Bolivia. Y después está, bueno, Blooming tiene buenas divisiones inferiores, me parecen interesantes. Solo que, bueno, tiene bien trabajado lo que es el desarrollo de talento, me parece. Tal vez le faltan más medios y, bueno, alguno más que se me estará estopando. De acuerdo. ¿Cuál es el gran problema, a tu juicio, Diego, el tema de la formación o el tema del puente ese que haces tú entre el futbolista chiquito, joven, adolescente, joven, formado, que después, cuando quiere saltar al ámbito profesional, se encuentra con que los equipos privilegian traer extranjeros, poner gente vieja, quebrada, ¿no? En fin, no digo que sea siempre así, pero digo, ¿cuántas carreras de chicos potencialmente muy buenos se quedaron frustradas justamente porque se privilegió a extranjeros o a gente de otros tiempos? Claro. ¿Hay eso en Bolivia? ¿Ese es el otro gran problema, crees tú? Yo, a ver, ya hay que dividir, ¿no? Lo que es el desarrollo de talento hay que darle todo a los chicos, pero una vez que llega la liga, la primera división, tienen que ganarse el puesto. Por más que venga uno de 45 y está jugando mejor, habla mal del fútbol boliviano, no del extranjero, ¿no? Que venga, es que es así. Ahí hay que competir, ¿no? Como todo en la vida. Lo que nos falta, yo creo, en Bolivia, es proyectos de todo tipo. Por ejemplo, no puede ser solo Bolívar o solo algunos de Santa Cruz, tiene que estar todo el país inmerso. Yo me gustaría ver más jugadores de Tarija, explotar un proyecto más serio, La Paz. Yo soy paseño y quisiera ver proyectos aquí más profundos en desarrollo de talento. Creo que hay mucho talento en La Paz. ¿Por qué no se hace eso? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué ves tú? Primero, están las competencias. La Federación de La Paz no tiene competencias largas. No conozco los entresillos, pero no tiene competencias largas. No, la asociación de fútbol en La Paz son dos meses, dos meses y punto. Es muy triste eso. Sacan un campeón para la Simón Bolívar, que después no tiene que esperar meses para que jueguen la Simón Bolívar, que están jugándola ahora. Claro, claro, es así. Es decir, el problema es que no hay competencia. Claro, por ejemplo, en Perú, hay que ir al lado, no hay que ir a España, compiten 10 meses. Los equipos profesionales entre ellos. Entonces, sub-10, sub-12, por ejemplo. ¿Como en Argentina? Claro. Es que aquí no hay que inventarse nada tampoco. Hay que innovar, claro, pero hay que hacer las cosas, los pilares. Y creo que los clubes gastan más en el ahora, que el ahora es contratar jugadores para salvar la categoría, para ser campeón o lo que sea. Que es entendible, porque eso les da dinero, pero se necesita dirigentes que piensen a largo plazo. Correcto. Estamos hablando de clubes, pero también quisiera hablar de la selección, Diego, que es la que nos hace sufrir a todos por igual. Claro, ¿no? Nuestra selección, que es la que nos alegra y nos entristece. Se ha contratado un nuevo técnico, seguramente estás al tanto. Es un técnico argentino que ha ganado varios títulos con equipos, etc. ¿Él es el que va a traer la solución mágica? ¿Él es el Harry Potter o el David Copperfield que va a pasar la varita mágica y se va a resolver y vamos a ir al Mundial? ¿Cómo la ves? Yo creo que es un gran entrenador, eso no lo dudo, pero creo que en Bolivia también, es mi apreciación, que queremos que alguien venga a salvarnos, ¿no? Un caudillo, ¿no? Siempre una persona. Y creo que no va a pasar nunca eso en nada, ¿no? Y necesitamos un grupo de personas. Ojalá, no conozca el proyecto de la selección, pero bueno, creo que ahora se está trabajando mejor, por lo que escucho con Pablo Escobre en las divisiones inferiores y Costas ahí. Creo que ahora ha mejorado, eso sí. Me parece que hasta tiene una captación de jugadores extranjeros, o sea, jugadores bolivianos en el extranjero, que es lo básico, ¿no? Entonces creo que está mejorando, eso sí. Yo percibo que hay una mejoría. De acuerdo, pero sigue faltando la escuela en Bolivia, ¿no? Sigue faltando, sigue faltando, claro, que los clubes inviertan, ¿no? Que al final ese es negocio, pero hay que pensar a largo plazo, ¿no? Seguro que sí. Diego, has preparado este interesante material que también quisiera que lo menciones, ¿de qué se trata? Es como una suerte de diario, ¿no? Lo estaba viendo acá justamente ojeándolo. Fútbol Estoico le has puesto, ¿no? Sí, sí, sí. Qué nombre, ¿no? Desde el nombre ya. Dice muchas cosas. Y esto es para cada futbolista, ¿no? Eso es, para cada futbolista. Para que cada futbolista, bueno, vaya mejorando. Perfecto. Perfecto. Vamos a empezar a ojearlo un ratito. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Contigo o con quién? Quisiera mostrarles, por favor, este material lo has hecho en España, ¿verdad? Sí, en España. En España. Pero entiendo que también está en versión digital, ¿verdad? Sí. O no necesariamente. Versión como PDF, así, todavía no. ¿No? ¿Ya? Estamos desarrollando, porque no se ha ido muy bien con esta herramienta. Los futbolistas van mejorando, pueden analizarse de diferentes maneras. A ver, el punto del diario es que el futbolista sea responsable de su fútbol, ¿no? Porque es fácil quejarse el entrador, los padres y demás. Ya. Pero queremos que él mejore, que él tenga esa intención y que se mida, ¿no? Aquí tienes una serie de, justamente, de instrucciones, ¿no es cierto? Es como un, es ni más ni menos que un diario, ¿no? Sí, eso es. Para que él incluso vaya sometiéndose a ciertas pruebas y él mismo se vaya evaluando, ¿no es cierto? Eso es. Aquí está, lo estamos viendo justamente, miren ustedes, por semanas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo has corrido? ¿Qué has hecho? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿En qué me equivoqué? ¿No es cierto? Sí. Ahí está. Cada uno debería andar con esto. Cada jugador. Eso es lo que pensamos que tiene que desarrollar y sirve también para futbolistas profesionales. De hecho, tengo algún futbolista profesional que lo usa. Buenísimo. Y mira este cuadro, ¿no? Fíjate qué complejo que es el tema, ¿no? Desde la alimentación, el descanso, ¿no? Recuerdo, había un gran técnico uruguayo que llegó a Bolivia, don Walter Cata Roque, que decía, el gran problema del futbolista boliviano es el tiempo libre. Claro. Sí, es verdad. Entrenan medio turno y después, ¿qué hacen? Ese es el entrenamiento invisible, ¿no? Qué bueno. Interesante. ¿Cómo se puede acceder a este material? ¿Directamente a través tuyo con tu contacto? Sí, a través mío. Ahora lo tenemos en Bolivia y en España. Hemos mandado a algunos países en Latinoamérica. Pero, si me permites, gringo, te doy una primicia. Por favor. Estamos desarrollando este diario a una herramienta digital que va a tener muchas cosas para todos los futbolistas, ¿no? Para llegar más profundamente. Entonces, bueno, estamos en ese proceso y cuando ya lo tenga te contaré. Pero va a ser una maravilla. Va a estar buenísimo. ¿Tú te vuelves ahora a España pronto? Voy a estar unos meses aquí, bueno, por algunos asuntos personales y, bueno, ya veremos. ¿Podría suceder que alguien te tiente para que te quedes o está complicado? Siempre la tierra llama, ¿no? Así que, bueno, todo es posible. ¿Sí? Sí. ¿Con qué sueños? ¿Qué te gustaría hacer algún día por el fútbol boliviano? Algún día me gustaría desarrollar el talento boliviano y exportarlo. Ese es mi sueño. Exportarlo, exportarlo y exportarlo. Creo que hay mucho talento aquí, pero no bien trabajado. ¿No sueñas con ser técnico de un equipo, de una selección? Sí, trabajar en la selección. Me da igual. La verdad, quiero llevar a futbolistas bolivianos afuera, ¿no? Desarrollando talento aquí. Quiero dar esa oportunidad que creo que es muy factible. Solo que hay que hacerlo mejor. Seguro que sí. ¿Nos va a alcanzar con lo que tenemos para pelear la eliminatoria que viene? ¿Cuál es tu pálpito? Sí, yo creo que sí. Nos va a alcanzar. De hecho, casi nos alcanza estas últimas eliminatorias. Pero deberíamos ver más allá. Es el ejemplo de Perú. Ha ido al Mundial y tampoco se ha desarrollado mucho todo lo que es la categoría de menores. No deberíamos caer en el mismo error. Si vamos al Mundial, es algo que dura dos meses. Después hay que invertirlo en lo que nos va a durar. ¿Qué es lo que nos ha pasado en 94, probablemente? Sí. Dejamos de un equipo extraordinario en el que confluyeron las figuras, una mejor que la otra. Eso es. Yo me imagino al técnico Ascar Gorta que tenía dificultades para armar el equipo. Tenía tantos jugadores. Estaban sentados en el banco. Figuras que hoy sería cualquiera de ellos en una pierna sería mejor. Y de pronto vino una época de sequía, una larga sequía que ya nos lleva a tantos mundiales. Claro, eso es. No hubo continuidad. Sí, eso es. Hay que seguir invirtiendo en los menores. Al final una política de selección tiene que ser desarrollar talento. En ese caso no hay error. De eso vive una selección. Seguro que sí. Diego, querido, qué alegría realmente tenerte acá. Nos va a encantar invitarte nuevamente si vas a estar un tiempo acá. Otro día hablamos de temas ya más específicos. Analizamos algunas cuestiones. ¿Y cómo hace la gente para comunicarse contigo? Sí, me pueden hablar por el WhatsApp, que es el más 34 673 696 274. Repetilo, repetilo, por favor. Ok, más 34 673 696 274. Y también por redes sociales. Estamos como Fútbol Estoico. Y bueno, ya nos contactan por allí. Y gringo, si me permites, te dejo un diario extra para que lo des a tu audiencia como tú lo veas. Claro que sí. Para que, bueno, a mí me encantaría que una niña o un niño paseño lo tenga. Claro que sí. Buenísimo. Te lo agradezco muchísimo. Ahorita recibimos un mensaje, ¿sí? El primer mensaje que nos llegue de algún niño o niña, ¿no es cierto? Que le interese tener este diario, Fútbol Estoico. Y bueno, pues el contacto, ¿no es cierto? Con él. También estás en Gmail. Sí, también. No desprecies a los viejitos que usamos todavía Gmail. Sí, sí. Estás en Gmail. También Fútbol Estoico, ¿no? Es futbolestoico diego, arroba gmail.com. Exactamente. Diego Vilela, entrenador de fútbol, radicado en España, que viene de visita a Bolivia después de casi cinco años, ¿no? Sí, casi cinco años, sí. Feliz, feliz. La verdad estoy disfrutando mucho. ¿Y vas al fútbol acá? ¿Vas a ver el fútbol? Sí, estoy viendo mucho. Ayer, por ejemplo, vi el partido del Tigre y de Bolívar. Es interesante. Es mi fútbol, ¿no? Seguro. Es mío. Seguro, lo estás viviendo. Sí, sí, sí. Seguro que sí. ¿Te has hecho hincha de algún equipo allá o no? Sí, bueno, al Aleti yo le doy muchas cosas, ¿eh? Entonces. ¿Va a ser este año el del Cholo o no? Ojalá. Está difícil, pero, ¿no? Sí. Almano equipazos al otro lado. Está difícil, pero, bueno, el Tigre, el, perdón, el Aleti es de creer. Partido a partido. Entonces, yo también vivo con esa política de vida, ¿no? Seguro. Gracias, Diego. Realmente una alegría, un placer tenerte acá con nosotros. ¿Llegó un mensaje? ¿Alguien mandó un mensaje? ¿Sí? A ver, vamos a ver quién es. Se lo vamos a... Si tiene nombre y apellido, se lo guardamos el libro. ¿Sí? Si no, recibimos un mensaje al 720-00867. Es nuestro WhatsApp que tenemos habilitado permanentemente. ¿Me dicen los chicos? ¿Llegó? No, no llegó. Al primero que llegue, ¿no? Al primero que llegue, ¿sí? Lo anotan y le guardamos el librito. Apúrate porque te vas a quedar sin él, ¿no? Claro que sí. Diego, hasta muy prontito. Esperemos que nos regales la posibilidad de otra vez tenerte acá en el set. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, un placer. ¿Llegó? ¿Quién es? A ver, muéstrame. A ver, ¿quién es? Buen día. Quiero el libro. Sebastián. 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 Ya está, es todo tuyo. Te lo va a dedicar además el Diego, ¿sí? Sí, sí, claro que sí. Para mi amigo Sebastián, una cosa así. Eso es. Sí, Sebas, vení cuando quieras. Acá lo tenemos, tu fútbol estoico, para que hagas tu seguimiento y para que seas un mejor futbolista y obviamente una mejor persona, sin duda. Eso es. De eso se trata. Totalmente gringo y de nuevo, gracias por invitarme. Un placer, como siempre. Gracias. Gracias, gringo. Diego Vilela. 10 de la mañana con 3 minutos. Tenemos que correr a la pausa o me indican los compañeros. Hacemos otra cosita. ¿Llegó Pastén o no? ¿Llegó Pastén? ¿Llegó Don Juan o no? No, me gustaría que lo conozca Diego. No llegó. Me gustaría presentárselo a Diego. Juan Pastén, que es un hombre del periodismo deportivo. Un niño lo veo toda la vida ahí, deportivo. Que bueno, seguramente ahora al salir lo vas a cruzar y seguramente él te va a saludar. Y capaz que algún lado también te invitarán a su espacio. No. Hay mensaje con foto. ¿De quién? Hay otro mensaje. Hay otro mensaje con foto. Bueno, voy a sacrificar el mío, pues que yo ya no tengo ninguna chance de ser. No, traigo otro. Mira, 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 mira. Buen día. Quisiera anotarme para recibir ese libro, por favor. Andrés. Franz Cuevas es el sobrino Andrés. El sobrino Andrés. Claro que sí. Anotalo al Andrés. Cuidado, mañana esté ahí apareciendo en Europa, ¿no? Metiéndose entre los grandes jugadores. Claro. Bueno, para Andrés y para el primero. ¿Cómo se llamaba el primero? Ya me olvidé. Sebastián, ¿era? ¿Cómo era? Sebastián. ¿Cómo? Sebastián. Exactamente. Para Andrés y Sebastián, entonces, ya tenemos acá los dos. No te preocupes, Diego. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a la pausa, por favor. Les ruego, tenemos imágenes de La Paz. Sigue acompañándonos.